Buenos días, buenos días, feliz año, feliz 2023. Una de las metas que me propuesto este 2023, aparte de muchos otros sueños y cosas, es poder iniciar nuevamente a hacer vlogs con ustedes aquí en mi canal. Y hoy me desperté y dije ¿por qué no hoy? Hoy, 6 de enero del 2003, me he propuesto regalarme a mí misma porque es algo que disfruto y también a ustedes otra vez estos videos y estas vivencias que tenía hace años atrás aquí en mi canal. Los miedos que más me da de volver a hacer esto es como no ser aceptada, como que acepten tal cual soy o no se puedan conectar conmigo, pero no lo voy a ganar este miedo hasta que no lo viva. Así que nada, bienvenidos a mi nuevo vlog este día. Hoy es un día muy especial porque estamos en República Dominicana ahora mismo y el día de mañana estaremos en el Palacio del Deporte, un concierto con Montesanto y estoy súper emocionada porque es la primera vez que estamos literalmente en Santo Domingo de forma oficial después de mucho tiempo. Así que hoy se van a arreglar conmigo, van a estar conmigo, vamos a compartir, hay ensayo, van a estar, vamos a estar con los chicos y va a ser un buen día. Este es mi cuarto. Si ven esas maletas es que vamos llegando de viaje y hay un poco de desorden. Si me ven estos morados aquí, no es que mis ojeras se intensificaron, que también me pasa, sino que me inyecté las ojeras para quitar un poquitico el morado que tengo, que mis ojeras son genéticas. La inyección fue aquí y como pueden ver, está verde morado. Entonces, hoy no es mi mejor día, pero pronto lo cero. Ahorita lo que estoy usando en la mañana literalmente es hidratante. Tengo este, que es el que me recomendó mi dermatóloga. La cara me ha mejorado demasiado, demasiado, demasiado del acné, pero eso lo vamos a dejar para otro video, porque así tengo como que explicar todo. Ya solo tengo manchas, todas estas manchas, entonces tengo que contarles todo, 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 todo. Ha sido un proceso muy largo, tengo más de 5 años luchando con el arnés y apenas vine a ver un cambio hace 4 o 5 meses, porque acompañé literalmente el tratamiento que me colocó el dermatólogo con mi alimentación, que es eso. Y este es otro video. Y este es mi protector solar estrella, yo lo amo. Y además que tiene color, así que me ayuda a tapar esas manchitas que les digo que tengo. Si escuchan música afuera, es que duro la estar practicando, porque hoy tenemos ensayo, como les dije, y él también está armando la banda para Aline Barros, que es una salmista hermosa de Brasil, que vamos a estar con ella también. Va a estar Alex Campos, va a estar Marcella Gándara. Es que más nadie. Ok, vamos a maquillarnos. Como es un día muy movido, no me voy a hacer la careta de maquillaje, sino que va a ser bastante natural. No sé ustedes, pero yo siempre me tengo que recoger el pelo cuando me maquillo, porque si no siento que todo aquí junto no va. Estoy utilizando mi teléfono, me voy a comprar una camarita, porque la que ya he utilizado antes no la tengo. Así que si me ven mirando para un lado o para el otro, es porque es mi teléfono. Así que no es más que hacer esto, tratar de tapar estos morados que tengo de hace días ya. A mí me encanta aplicarme agua termal. Hace días estaba pensando que ha pasado literalmente casi 8 años o 7 años de que yo hacía vlogs. O sea, ahorita tengo 28 y yo me acuerdo, 29 o tengo 28. ¿Qué edad tengo yo? Tengo 28, tengo 28. Creo que todavía esté por aquí algunos de los que me veían en aquel momento. Y voy a hacer algo muy loco con ustedes. Que hoy es un día de hacer cosas diferentes. Yo vi que si uno se aplica el corrector y el blush antes de la base y te colocas una base súper finita por arriba, así como una brocha, es súper natural. Así que vamos a ver si queda bien. Súper, súper natural. Me voy de acá afuera porque se ve mejor la luz y así van a ver lo que yo les estoy diciendo. Me gusta hacer, es súper natural. Como ven, todavía se ven mucho los moraditos de las ojeras. Entonces me voy a terminar de dar un toquecito con el corrector. Yo estoy utilizando este, que es un cero hidratante y además corrector. Muy bueno. Me voy a terminar súper rápido porque me van a dejar botada. Entonces solamente me voy a echar un poquito de iluminador. Y nada, nos metemos y salimos. Bueno, sí, estoy lista. Puse un pantalón, que es bien cómodo. Como vamos a comer y me queda grande, no me voy a estresar por nada. Fronela que le hace contraste. Las nikes. Mi cartela. Y listo. No sé qué me pasó aquí. Algo me pico aquí. No te preocupes. Este es el problema de ser una familia tan grande. Tardar una hora en salir. Salud, aquí tengo a Alejandro. Hola. Salud. El gran Agustín de Argentina. David. David. Richard de España. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi esposo. Mi esposo. Aquí estamos. Tenemos una comida. Tenemos una familia. Sí, tenemos una pizza. Listo. Ya terminamos de comer. Estamos aquí. Y como les contaba, mañana tenemos un concierto acá en Santo Domingo. Estamos preparando los visuales que mañana estaremos. Después de que estacen ahí. Hola. Estamos en el último chequeo antes de hacer ciertas correcciones. Es una canción nueva que no he escuchado. Pero pronto la escucharán. Hola. Bueno, muy bien de la casa. Nos vamos a listar a buscar las cositas para ir al ensayo. Súper emocionados de que acabamos de abrir. Yo amo los ensayos. Y ya quiero estar ahí para mostrarles cómo es la dinámica y todo lo que hacemos. Estamos en el ensayo ya. Les voy a mostrar un poquito de lo que vamos a hacer hoy. Estoy con las chicas y con el chico. Estefanny nos va a acompañar mañana. ¡Hala! 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 Nos amamos mucho cantando dos. ¿Puedo? Podemos de la 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 la. ¡Hala! 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 Estamos aquí, ya estamos ensayando. La dinámica del ensayo es bastante práctica. Estamos probando todo lo que es los monitores, que son la parte de los in-ears, los que escuchamos adentro. Y ya empezaremos a cantar. Y ya empezamos 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 a cantar. Ya empezamos a cantar. Ya empezamos a cantar. Y ya empezamos a cantar. Ya empezamos a cantar. Y 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 ya empezamos a cantar.